Dicen realmente que solo se doméstica el 20% del ave, que el 80% sigue siendo salvaje. Hola, mi nombre es Rebeca Rego y soy cetrera. Mi modalidad de caza es el bajo vuelo con Harris, que es lo que más me gusta y lo que más me apasiona. Que pueda irse volando cualquier día y lleve siete años casi decidiendo volver. Tener esa unión de un animal salvaje contigo es algo muy difícil de explicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!